Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Nain. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos en La Parranda de Nain, otra de las parrandas para el Festival de la Leyenda Vallenata. Se calientan los motores para el Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy tendremos una parranda súper agradable con acordeoneros Reyes Vallenatos y también prospectos de Reyes que van a estar en el próximo Festival de la Leyenda Vallenata, edición 56 en la ciudad de Valledupar. Ya todo está listo, preparado para esta que será, sin duda, una de las mejores versiones del Festival de la Leyenda Vallenata. Bienvenidos y bienvenidas a La Parranda de Nain. Y como La Parranda de Nain es música, sé que ustedes están ansiosos por escuchar vallenato. Les traigo a continuación al Rey de Reyes 2022. Se trata de Almes Granados. La caja la interpreta su familiar de la misma dinastía Granados, el Memo Granados. Y La Guacharaca la interpreta nada más y nada menos que un gran verseador, rey de muchas piquerias, José Bornacelli. Van a escuchar ustedes este merengue de la autoría, nada menos que de Ovidio, conocido como Villo Granados, se llama Llorará mi madre. Aprecien lo que es el verdadero vallenato. La Parranda de Nain. 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 Los que realmente aman el vallenato no se pueden perder este tour. Se llama La Ruta de Luis Enrique y estaremos entre Valledupar, Patillal, Vadillo, Fonseca, El Atico de Fonseca y también estaremos en La Junta y Carrizal. El camino de Luis Enrique es el mejor plan en el Festival Vallenato. Visitaremos el río Guatapurí, la población de Vadillo. Allí estaremos cantando canciones de escalona. Visitaremos Fonseca, la tierra de Carlos Huertas. Llegaremos a La Tico, la Casa Museo de Luis Enrique y también visitaremos su mausoleo. Estaremos en el Museo de Carrizal, la tierra del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Almorzaremos a orillas del río Vadillo. Visitaremos el Parque de la Moneda en Patillal. Todo ello acompañado de un acordeón y un guía especializado. Hagan su reserva desde ya. Les daremos un descuento especial. ¿Cómo nos encontramos? Bobo. En modo Festival de la Leyenda Vallenata, versión 56. Queremos en esta parranda de este sábado entrevistar a participantes, a concursantes. Hoy tenemos un invitado muy especial. No está en Colombia. El Festival de la Leyenda Vallenata se internacionalizó hace rato. Hay un concursante que está en los Estados Unidos y con el que queremos conversar en la tarde de hoy. Está participando en el concurso de canciones inéditas y queremos saber dónde se encuentra, de dónde viene y cuándo le picó el bicho de participar en el concurso de canciones inéditas en el Festival de la Leyenda Vallenata. Bienvenido desde los Estados Unidos, José Castañeda. ¿Cómo está usted? Buenos días, Jorge. Un honor estar en tu programa. Buenos días a todos los participantes y escuchas y seguidores tuyos. La parranda de Naín hoy se enorgullece de estar haciendo esta entrevista. Yo me encuentro en Bogotá, compañero, maestro de nuestra música ya, porque cualquiera diría, bueno, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando al otro lado de la línea? ¿Dónde se encuentra usted? Cuéntenos dónde se encuentra. Yo estoy radicado en Houston, en el estado de Texas, en Estados Unidos, desde, caramba, ya hace poco más de 30 años, sí. Pero usted con ese acento no me vaya a decir que nació en Valledupar, ni en La Guajira, ni por esos lares. ¿De dónde es usted? Bueno, mira, tengo que contarte la anécdota completa. Yo no sé si tú te acuerdas que antes decían que los niños, los bebés, los traían la cigüeña de París, ¿te acuerdas? Que en el pico traía un pañal de tela. Eso era cuando yo estaba por nacer. Entonces, cuando yo iba a nacer, la cigüeña salió para Valledupar, que era donde yo tenía que nacer. Y resulta que cruzando el Atlántico se le dañó el GPS de ese momento, el orientador, la brújula, y cruzó el altiplano y me dejó en Bogotá. Entonces, pues ya no hay nada que hacer, ya no, pues me tocó nacer en Bogotá, pero el reclamo nunca me lo contestaron de la cigüeña, sí. Entonces, nací en Bogotá, pero soy vallenato y guajiro de Colombia. Nació en Bogotá. Imagínese usted, bueno, porque es que la gente dirá, bueno, ¿y por qué está entrevistado un bogotano que está en los Estados Unidos, en Houston, y entrevistado hoy en La Parranda de Nahín? Bueno, porque es que el vallenato hace mucho rato se nos salió de las fronteras de La Guajira, el Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre. Le cuento una cosa. Hay un amigo mío al cual no sé si usted lo conoce, pero se lo voy a presentar próximamente, bogotano, que se atrevió a ir al Festival Vallenato, ganar en Valledupar. Se llama Germán Villa, es un abogado bogotano. Va a estar en Valledupar, seguramente nos vamos a ver con él. Se atrevió y es rey de la canción inédita del Festival de la Leyenda Vallenata. Y ahora va otro cachaco que puede dar fácilmente, si no en este, pronto puede darle otro triunfo a Bogotá en el concurso de canción inédita. Usted sabe que Bogotá tiene rey vallenato de la categoría profesional, como es Alberto Beto Jamaica. Y entonces los bogotanos se nos metieron al rancho, ¿no? ¿Cómo es el asunto de su participación en el Festival Vallenato? En el año 70 yo estaba estudiando en Cartagena, en la Escuela Naval, yo era cadete, y un compañero era de Valledupar y me invitó a estar allá en su casa y a conocer su familia. La primera impresión cuando nos subimos al bus, que eso era un bus destapado, sin aire acondicionado ni nada, era que estaba la música a todo volumen, por supuesto vallenato. Y yo pues no estaba acostumbrado porque en Bogotá eso no se escuchaba en ese tiempo. Y en ese trayecto del viaje me puse a tratar de sacarle un sentido a la letra de las canciones y yo veía que había desamores, había noviazgos, había historias de cosechas. Era toda una vivencia y como que me comenzó a gustar el tema. Cuando llegamos a Valledupar eran todavía esas parrandas de patio, que algunas existen todavía, no era comercial como ahora, que no es que esté mal, simplemente ha evolucionado. Y desde ahí pues comencé a ir, no he ido a todos los festivales, por supuesto ha sido muy intermitente, que estuve un tiempo también viviendo en Holanda, pero cada vez que puedo allá llego al festival. Ahí fue que comenzó mi amor por el vallenato, sí. Esta oportunidad, me contaba un pajarito que usted va a participar en la canción inédita. ¿Esta es la primera oportunidad o antes había participado? No, yo he participado en Villanueva en dos ocasiones. Este año pasado llegué hasta los cinco finalistas. ¿Y un día? ¿Qué es esto? Sí, hace unos dos o tres años también participé, pero no tuve suerte, en un pueblito extraordinario que se llama Mariangola. Gané hace, caramba, unos cuatro años o cinco años tal vez. Participé en Valledupar hace seis años en canción inédita, con un tema, llegué hasta los cinco finalistas, con una canción que se llama Hijos Prestados, que le hice a mi hijo, sí. Ah, o sea que no es que estemos hablando ante un neófito, ni estamos hablándose ante un veterano, ya además en el concurso de la canción inédita. Bueno, sí, es mi modalidad preferida. Yo no soy músico, pero me encanta componer y todas las canciones que yo hago son relativas a cosas que han sucedido, o a mí, o a mí, o a otras personas. No me gusta inventarme amores que no son, o hacer temas comerciales. Te cuento una anécdota muy particular. En Mariangola, en algún viaje que pasé por ahí, vi que había un letrero ahí que decía, profesora, escuela, maestra Juana Bautista. Y, ok, cuando estábamos almorzando ahí enfrente de la plaza, le pregunto a un muchachito ahí, le digo, oye, ¿quién es la profe Juana Bautista? Y me dijo, no, señor, yo no sé, señor, yo no sé. Entonces, le dije, hagamos una cosa, averíguate y me cuentas, y yo te invito aquí a una gaseosa y alguna cosa. Entonces, el niño, un muchacho, por ahí de unos 10 años, 15 años, volvió y me contó, esta fue una señora que dedicó toda su vida a enseñar. Y me quedó mucho el tema de averiguar quién era ella, después averigüé que ella ya falleció, yo nunca la conocí, y le hice un tema que se llama la profe Juana Bautista, lo presenté en Mariangola y ese ganó en canción inédita. Y bueno, y usted ganó nada menos que en la tierra de Ovidio Granado. Sí, sí. La tierra del Cachaquito, es emblemático el corregimiento de Mariangola que pertenece al municipio de Valledupar para nuestra música, porque allí está una gran dinastía, la dinastía de los Granados. Sí, es correcto. Para mí es intimidante y muy nervioso subir a una tarima, porque es que cuando yo veo los otros participantes, la gran mayoría de ellos son o hijos o vecinos o descendientes o paisanos de todos estos grandes compositores. Entonces el reto es grande, pero a mí me gustan los retos. Eso lo hace a uno crecer, lo hace salir adelante y lo hace querer más lo que uno realmente ama. Esto no es mi pasatiempo, es mi pasión. Y además de gustarle el vallenato, de componer vallenato, ¿a qué otra actividad? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica en Estados Unidos? Yo tengo una empresa de suministros industriales que establecí hace 30 años. Y bueno, pues de eso he vivido y hasta da para el pasaje y para pagar el hotel en Valledupar y tomarse un buen whisky, sí. ¿Y quién interpreta usted sus canciones? ¿Quién la va a interpretar a usted en Valledupar? Yo siempre trato de buscar gente que no sea muy conocida. La razón es porque quiero que ellos también tengan su espacio y reconocerles económicamente su trabajo. Obviamente, pues a los predecesores se acuerdan y a estas cosas, porque cuando le dicen a uno que viene de Estados Unidos le dan por la cabeza. Entonces, pues yo conozco cómo es la mentalidad. Bueno, no, claro, son dos aspectos clave. Cachaco y además vive en Estados Unidos. Exacto, dicen, usted debe venir con... Bueno, siempre busco intérpretes y acordeoneros locales, por supuesto. Me gusta muchísimo el acordeón que se oye en el sur de La Guajira, en El Mulino, en Urumita, en San Juan, en Villanueva. Yo no sé, ese es un toque que es muy único, a mi modo de ver, sin ser un experto. En esta ocasión voy a ir con un grupo de Villanueva que conocí en el festival pasado. Entonces le voy a dar la oportunidad a estos muchachos y voy a tener el privilegio de que ellos me acompañen. Qué bueno. Y las canciones, ¿usted primero hace la letra o hace primero la melodía? Mira, a mí toda la vida me gustó la poesía. Desde pequeñito. Mi papá, pues, no era poeta, pero sí nos leía poesía y tenía muchos libros. Y bueno, uno al papá, pues, le tiene que hacer caso. Yo cogía los libros de su biblioteca y cuando uno tiene esa vena poética sin ser poeta, pues, como que va en línea con los versos de las canciones, no solo los vallenatos, las baladas y otro tipo de canciones. Y yo busco primero el tema, sí, como este que tengo estado de la profe Juana Bautista, otra canción que le hice a Villanueva, otra que le hice a mi señora, a mi hijo, a la cosecha, mil cosas que yo recojo de las vivencias de las parrandas. Yo en las parrandas no me meto al teléfono, sino después saco un espacio y voy y anoto lo que escuché y compongo la canción. Después busco qué acordeonero se acomoda más a esa canción. Y vuelvo y te digo, sin ser un experto, para mí hay acordeoneros que tocan mejor ciertas canciones que otras o ciertos ritmos. Entonces, pues, bueno, lo busco y escojo y armo la canción y armamos la melodía y ensayamos y hacemos los arreglos que haya que hacer y nos presentamos como en esta ocasión que vamos a presentarnos en Valledupar. ¿Cómo se llama la canción? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la canción con la que va a concursar? La canción se llama No sé si serán los años. Es una nostalgia de las parrandas de antes y yo me siento muy extraño de ser yo un colomboamericano no nativo que extraña esa parranda del kiosco, ese sancocho debajo del palo de mango, esas amanecidas, la gente contando cómo fue la cosecha, qué pasó con el amor que no fue, la piqueria que estaba pendiente de la vez pasada, la contestación de alguien con una ironía respecto a algo que pasó. No, esas cosas son para mí extraordinarias. Ese título de la canción me pega a mí también. No sé si serán los años. Yo también vivo en esa misma situación. Todos los mayores de 50 estamos añorando el vallenato, ese verdadero vallenato que se nos está diluyendo poco a poco. Pero bueno, yo sé que la gente quisiera escucharle la canción, pero no se puede. Una vez les comento, porque el concurso de canciones inéditas, nosotros, este programa sale hoy a las seis de la tarde y estamos en vísperas. Ya se sabe el listado de las canciones clasificadas. Ya usted tiene el dato todavía. Sí, me sorprendió mucho que hay doscientas y tantas canciones inéditas y eso está bien, eso está bien. Por supuesto, todos los doscientos y tantos participantes quieren ganar, quieren hacer una presentación muy decorosa, muy única. Y bueno, pues ahí estamos. Yo, si quien escucha mi canción queda con un toquecito, con una nostalgia, con una añoranza, yo creo que se dejó el mensaje, ¿sí? Porque lo mío no es comercial. Yo no hago canciones comerciales. De hecho, en algunas ocasiones yo he donado las canciones al mismo festival porque si en algún momento eso llega a ser famoso y da regalías, pues que se las ganen ellos. No porque yo no lo quiera. Por supuesto que yo lo quisiera, pero mi intención no es hacerme famoso, es compartir lo que quiere uno y lo que siente por este folclor que con todo respeto le digo a los vallenatos y a los guajiros y a los magdalene, eso ya no es de ustedes, eso es de la humanidad. Sin duda, así lo dijo la Unesco. Lo dijo hace unos años y eso son palabras mayores. Los requerimientos para que un ritmo, un sitio, un poema o algo sean patrimonio de la humanidad son absolutamente rigurosos. Eso pasa por una cantidad de filtros y de requerimientos que quien hizo esto, yo no sé quién lo haría a lo mejor del festival, yo no sé. Hicieron una labor que hoy en día se conoce en todo el mundo, en todo el mundo. Yo he escuchado vallenatos en Europa, en todo lado, en el metro, en todas partes. Y entonces pues eso me alegra mucho porque estamos en lo que nos apasiona. El camino de Luis Enrique es el mejor plan en el Festival Vallenato. Visitaremos el río Guatapurí, la población de Vadillo. Allí estaremos cantando canciones de escalona. Visitaremos Fonseca, la tierra de Carlos Huertas. Llegaremos a Latico, la casa-museo de Luis Enrique. Y también visitaremos su mausoleo. Estaremos en el museo de Carrizal, la tierra del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Almorzaremos a orillas del río Vadillo. Visitaremos el Parque de la Moneda en Batillal. Todo ello acompañado de un acordeón y un guía especializado. Hagan su reserva desde ya. Les daremos un descuento especial. El tiempo de televisión vuela y me gustaría tenerlo en este programa una vez pase el Festival Vallenato para que nos dé su impresión de lo que vio en Valledupar, de cómo le fue. En un próximo programa, en el mes de mayo, los dos siguientes programas del mes de mayo van a ser dedicados al festival, lo que pasó en el festival y personas que vamos a entrevistar. Y ojalá a usted lo podamos entrevistar, no así como estamos, de manera virtual, sino presencialmente en Valledupar. Así que le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado para La Parranda, Anaí. Para nosotros es un honor y ojalá que esté entre los cinco para verlo allá en el Parque de la Leyenda. Un cachaco nuevamente entre los cinco mejores en el concurso de las canciones inéditas. Muchas gracias, Jorge. Cuando estén en la plaza o en el parque donde vayan a hacer las eliminatorias y oigan, no sé si serán los años, dirán, ah, ese fue el que estuvo en La Parranda de Anaí. De verdad, muchas gracias. Estoy absolutamente emocionado de poder ir a Valledupar, de presentar mi canción nuevamente, de dejar un mensaje y de hacerle saber a todos los coterráneos tuyos y gente de la región que el folclor no va a morir mientras haya gente como ustedes y muchísimos otros artistas que se acuerdan de lo que era La Parranda, ahí debajo del palo de mango. Y como ustedes, que son la materia prima, ustedes los compositores, nosotros, yo también hago parte porque soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que es la entidad que patrocina este programa. Mil gracias y nos vemos en Valledupar muy pronto. Muchas gracias, felicidades, saludos. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Como ustedes bien lo saben, ya es costumbre de este servidor aventurarnos en cábalas, en vísperas de cada uno de los festivales de la leyenda vallenata. La columna de ayer, publicada en El Pilón, en el Diario del Norte y en Panorama Cultural, en otros medios además, nos lanzamos al agua con nuestro top 10 de los acordeoneros que pueden llegar a la semifinal de la versión 56 del festival de la leyenda vallenata. Vamos a hablarles de esos acordeoneros y vamos a ver si escuchamos a alguno de ellos. En ese listado se encuentra un joven que ya se ha acodeado con grandes cantantes. Este muchacho nació en la ciudad de Bogotá. Es hijo del famoso Diomedito. Buen cantante, éxitos nacionales. Enaldo Barrera Jr. Este muchacho se las trae y creemos que puede dar la pelea como representante de los acordeoneros del interior del país. Otro de los acordeoneros que le apostamos a que puede estar entre los 10 o 12 acordeoneros semifinalistas es uno de la dinastía Durán. Se trata de Jader Durán. Jader, ustedes saben que ha sido acordeonero de Farid Ortiz y de otros buenos cantantes de vallenato. Está fogueado, está preparado y puede dar la pelea en este festival del 2023. Se encuentra también en esa lista Omar Hernández Brochero, conocido como el Zorro Hernández. Ha participado en casi en la mayoría de festivales de Colombia. Ha ganado en buena parte de ellos y es un muchacho de alta competencia en este tipo de concursos. Así que ojo con el Zorro Hernández. En ese listado tenemos también a un muchacho que nació en el interior del país en Soacha, Cundinamarca. Este muchacho también se ha acordeado con grandes cantantes ya y le dicen Pirucho. Este muchacho puede estar fácilmente en el 2023 como uno de los, por lo menos, semifinalistas del Festival de la Leyenda Vallenata. En Barranquilla hay un gran acordeonero que, entre otras cosas, se coronó, se alzó con el triunfo en el pasado Carnaval de Barranquilla, Congo de Oro, en la modalidad vallenato. Se trata de Juan Sajona. También ya se está acordeando con los grandes acordeoneros y le ha interpretado el acordeón a varios cantantes reconocidos. Ojo con Juan Sajona. Y seguimos con ese listado de ese top 10. Marcos Bedoya. Marcos Bedoya fue nada menos que acordeonero del gran binomio de oro. En esa segunda etapa del binomio, Israel lo adoptó como uno de los acordeoneros del binomio de oro. Así que de esa escuela de Israel Romero y de esa escuela también de Julián Rojas es Marcos Bedoya. Cuidado con él que puede dar la pelea. Y un gallo viejo, digamos, de esos que está curtido ya en el Festival Vallenata que lo hemos visto en varias finales, es Nemer Yesid Tetay. Nemer Yesid Tetay, un acordeonero de festivales, totalmente festivalero, va a dar de qué hablar seguramente este año en el Festival de la Leyenda Vallenata. Este es un muchacho de la escuela del Turco Gil, invidente. Se llama Juan David Atencia. Este muchacho viene dando de qué hablar como acordeonero y muy carismático y cuidado, cuidado y puede dar sorpresas este año. Y está también un acordeonero que no tiene nada que envidiarle a los que a los que me he referido. Se trata de José Juan Camilo Guerra. Ya ganó en el Festival Vallenata en la categoría infantil, ganó en la categoría aficionado y seguramente va a dar de qué hablar este año. Y por último, Augusto Tuto López, también fogeado en mil batallas de la dinastía de la Paz, de los López de la Paz y puede seguir dando de qué hablar. Fíjense que hay dos representantes de dinastías. Uno es el Tuto López y el otro es Jader Durán. Dinastía del Paso de Alejo y Naferito con Jader y con Tuto López la dinastía de la Paz dinastía grande de Reyes Vallenatos y de cajeros como Pablito López. Y bien, mi gente, con tristeza me toca dejarlos. Se acabó el tiempo, lo bueno no dura. El próximo sábado nos veremos por aquí, por este mismo canal. Estaremos, por supuesto, en el Festival Pedazo de Acordeón del Paso y ni se diga en el Festival de la Leyenda Vallenata transmitiendo por CNC Televisión y especialmente por este programa La Parranda de Nain. Todo lo que acontezca en El Paso y en Valledupar lo podrán ver por aquí, por La Parranda de Nain. Chao, chao. La Parranda de Nain les dice hasta el próximo sábado. Fue muy agradable compartir con ustedes. Hasta aquí La Parranda de Nain.